¿Cómo que le robaste su corazón? ¡Se lo he robado, pues! ¡Se lo he robado! ¡Aquí está! No, pero ese peluche lo dejaron en la puerta. Yo misma lo recibí. Tú no le has robado nada a nadie. ¡Ay, mamita! ¡Qué poco romántica eres! Es una manera bonita de decir que el corazón de mi amada me pertenece. ¡Ay, no entiendo nada! Mira, Fernanda dejó el peluche en la puerta para luego hacerse la difícil y decir que yo me lo había robado. ¿Tú sabes cómo son en su casa, pues? ¡No me pasan! ¡No me tragan! ¡Ah! O sea que según tú, Fernanda inventó toda esta absurda idea del robo solo para cruzar la pista y verte. ¡Qué bueno que ya estés entendiendo, hermanita! ¡Qué bueno! Si yo no que Fernanda es lo máximo. ¡No lo puedo creer! ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no lo puedes creer? ¿Ah? ¿Porque Nicolás me va a hacer lo mismo contigo? ¿Qué tiene que ver Nicolás en todo esto? Mira, picona, mira, mira. A mí hasta cartitas de amor me escriben. ¿Ah? ¡Cartitas de amor! Ya. ¡Lee! Joel, es imposible que esto lo haya escrito una chica. ¿Tú qué sabes de cartas de amor? ¿Ah? ¿Qué sabes de cartas de amor? A ti nunca te han escrito una. El tarado del pollo gordo a la justa sabe escribir. Y el Nicolás, bueno, ese ni sabe que existes. Su eterno amor, Fernanda. Listo. Ahora solo necesito un toque femenino. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Cuando el idiota del frente huele el perfume de mi hermanita. ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Fernanda, por favor! ¡Fuiste muy cruel, Joel! Hermana, pero que tú tienes la culpa por fijarte en el del frente, pues... Oye, tú sí que sabes levantarme la moral, ¿ah? Eh, yo... Yo estaba ordenando un poquito. ¿Cómo puedes vivir en tanto desorden, ah? ¿Me crees idiota? No, yo dije desordenada. Ahora, si tú te crees idiota, bueno, ese ya es un tema que no puedo solucionar. Dime qué hacías en mi cuarto, Nicolás. Nada. ¿Qué tienes ahí atrás? Nada. Dime qué tienes atrás, Nicolás. ¡Ya te dije que no tengo nada! ¡No tengo nada! ¿Qué es esto? ¡No lo leas en privado! ¡Fernanda! ¡Ah! Ya entiendo. Miserable. ¿Tú le diste mi almohada de corazón a Joel? ¡Ah, no! ¡Yo te mato! ¡No, no! ¡Fernanda! ¡Sale encima, amigo! ¡Eres un tarado! ¿Sabes qué te pasa? ¡Luca! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Suéltame! ¡Aguanta!